Acá es Dani y estoy con un testimonio. Hola, ¿cómo estás? Decime más o menos qué pasó. Mira, yo estaba trabajando acá adentro y por ahí escuché los tiros y salgo afuera y veo dos chicos tirados en el piso, uno le pegan en los pies y otro le pegan todo en la rodilla. ¿Con, o sea, armados, las dos personas? Una persona armada, una persona. O sea, venía, se ve que venía decidido a todos porque se salvó uno porque entró acá adentro donde estamos trabajando nosotros. ¿Explicitamente a quién le dirá? No lo conozco a los chicos que trabajan en la municipalidad porque son chicos que están trabajando arreglando el agua y todo eso, así que no lo conozco. Pero ya te digo, yo salí de acá adentro y me encuentro con que... ¿Con ustedes no era la asunción? No, 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 con nosotros no. No, no, con nosotros no, ya te digo, pero vinieron y decidieron a querer matar a uno de los chicos. ¿Qué es bueno decir que es por los chicos que estaban acá, los de obras de acá de sanitaria? Exactamente, exactamente. ¿Pararon esas dos personas? ¿Más o menos los viste, esas dos personas, cómo eran? Sí, pero bueno, ya tienen más testigos, hay un testigo más y que va a ir a declarar ahora. Claro. Sí, estuvo policía en el lugar. Estuvo la policía. ¿Logaron enseguida? No, bastante, tarde llegaron. ¿Cuántos son los heridos, Claudia? Una media hora antes los habían llamado y... porque ya habían venido antes, se ve, y después volvieron y ya ellos llamaron a la policía y no venían. ¿Cuántos fueron los heridos acá en el lugar? Dos. ¿Dos heridos? Dos heridos. ¿En la ambulancia los llevaron? En la ambulancia, de los dos. ¿Los viste uno en la pierna y hirieron? ¿Y el otro? Sí, a uno, ya te digo, dos, le pegaron uno en la rodilla y otro más abajo de la rodilla y a uno de ellos en los pies. ¿Los dos masculinos? Los dos masculinos. ¿Y se escaparon el moto? ¿Se escaparon las personas en moto? Se escaparon el moto. ¿Hacia dónde escapaban? ¿Hacia dónde, más o menos? Se fueron, digamos, ahí de la esquina esta, acá de la comería, creo que el barrio Tovare, puede ser, para ese lado agarrar. ¿Policía salió a buscarlos? No, vinieron acá, le tomaba declaración a los chicos que estaban acá en el piso y después se fueron acompañando, creo que, para el hospital a los chicos. Claudia, ¿la escuela está en todos bien? Digo, no afectó a nadie, digamos, todo tranquilo ahí, más allá de la situación. Sí, 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 más allá de toda esta situación, de todo este momento, ¿no? La escuela está normalmente bien, los chicos en estos momentos están justo bajando el puente, los chicos cruzando el puente, así que imaginate, ¿no?